Buenos días para todos y todas, y hoy la reflexión es bastante contundente, nos dice dar y perder la vida. Hace muchos años, cuando trabajaba como voluntario en un hospital de Stanford, conocí a una niñita llamada Liz, que sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad y había desarrollado los anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre. Yo lo vi dudar por un momento, antes de tomar un gran suspiro y decir, sí, lo haré si eso salva a Liz. Mientras la transfusión se hacía, él estaba acostado en una cama al lado de su hermana, muy sonriente, mientras nosotros lo asistíamos y veíamos regresar el color a las mejillas de la niña. De pronto, el pequeño se puso pálido y su sonrisa desapareció. Miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa, ¿a qué hora empezaría a morir? No había comprendido al doctor, pensaba que tenía que darle toda su sangre a su hermana y aún así había aceptado. Dar todo por quien amas, incluyéndote a ti mismo, es la prueba de conciencia y conexión más profunda del mundo. Cuando la energía del amor se conecta, estamos listos para servir y para vivir. ¿Qué disposición tienes tú de compartir tu vida con los demás?